¿Qué es la niña más bella del mundo? Dylan Eblondó, quien hace 13 años fue considerada la niña más bella del mundo, y es modelo, luce bellísima en la actualidad. Es modelo, diseñadora y empresaria, y con mucho éxito, es de recordarse que la joven modelo francesa Tilane, cuando tenía 4 años de edad, se dio a conocer en todo el mundo, y fue llamada la niña más bella del mundo. En distintos portales de noticias se informa que Tilane Eblondó entra a la industria del diseño de modos presentando una colección propia. El nombre de la línea de ropa que lanzó se llama Heaven Mail. Sus diseños se enfocan en prendas deportivas y casuales para los jóvenes. La joven nació naix, Provenza, Francia, y actualmente es la embajadora internacional de la marca L'Oréal Paris. A Tilane Eblondó también se le recuerda porque formó parte del elenco de Belle y Sebastián. La aventura continúa. Largometraje francés estrenado en 2015. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!